Lente de cristal con graduación óptica para corregir defectos de visión de un solo ojo, que va insertada en una montura y generalmente se lleva colgada del cuello por medio de una cadenita, cinta o cordón. Que tiene un solo ojo. Vendaje que se aplica a uno de los dos ojos. Un monóculo es un tipo de lente correctiva usada para ajustar la visión en un solo ojo, que consiste en una luneta circular con aumento. En muchos casos está enmarcada en un anillo de alambre que posee una cadenilla o cordón que se sujeta a la ropa para evitar su pérdida. El anticuario Philip von Stoch, hacia 1720 en Italia, usaba un monóculo para examinar de cerca grabados y antiguos camafeos, sin embargo, este elemento no se convirtió en un artículo incorporado al vestuario masculino hasta entrado el siglo XIX. Su precursor inmediato fue el kissing glass de los dandies de la década de 1790, el cual poseía una montura con mango generalmente hornada y se sujetaba frente al ojo a modo de lupa o como los pequeños prismáticos para teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!